La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco tiene una estrecha vigilancia en las fisuras localizadas en el Templo de San Francisco, en donde se analiza si el recinto religioso queda abierto al público o se mantendrá cerrado mientras pasa la tuneladora por el sitio. El mayor Trinidad López Rivas, director de Protección Civil Jalisco, dijo que varios edificios históricos de la zona están comprometidos por los movimientos telúricos y por el paso de vehículos pesados, por lo que se tendrá que analizar la situación de estos inmuebles que datan del siglo XVIII, habla el mayor Trinidad López Rivas, titular de Protección Civil Jalisco. Todos los días va personal de conmigo a revisar testigos. Los testigos es un sistema que se pone sobre las grietas para ver si va avanzando y hemos ido cada ocho horas, es decir, todos los días vamos, en la mañana, tarde y noche, y esas grietas siguen igual. Afortunadamente no han avanzado, no se han generado ni más grietas ni más profundidad. Eso es lo que me hace pensar que están superficiales y que son fisuras que se han hecho a través del tiempo. López Rivas señaló que personal que realiza la obra ya apuntaló los arcos que se localizan a un costado del Templo de San Francisco para evitar que sean dañados, además de monitorear los posibles daños que deje el paso de la tuneladora. Habla Trinidad López Rivas, titular de Protección Civil Jalisco. De momento se acordó que estuviera cerrado, mientras que el personal técnico sigue haciendo los estudios y tomar una decisión si queda cerrado o sencillamente temporalmente. Pero ya es un edificio que ocupa de ciertas reparaciones también. Las imágenes son de Antonio Campos, señal informativa, Henry Saldaña.